Chicos, mi libro, un vecino normal y el secreto de la caja mágica ya está disponible en las librerías de Argentina ¿Te lo vas a perder? ¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal es tíos? Estamos en un nuevo vídeo Pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gustan esta clase de vídeos, gente Y queréis más vídeos de este estilo, quiero que lleguemos a cuántos likes, Evelyn? A 15.000 likes A 15.000 likes, ¿vale chicos? Para más vídeos de este estilo Creo que todo el mundo, chicos, como dice aquí, que por cierto, esto gente realmente Tiene que tener cuidado, pero tiene luz, ¿vale? Esto tiene luz realmente Y no le hemos puesto pilas, en serio, chicos, mirad, esto tiene luz y no le hemos puesto pilas Es decir, somos cutres hasta para eso ¡Uy! Se me cayó Pero bueno chicos, dadle a dejar el botón de likes, suscribiros, porque como habéis visto Hoy vamos a hacer una ruleta especial, que van a ser de legendarias y de besos Así que chicos, lo dicho, reventad el botón de likes, suscribiros y ahora sí, vamos a ello Ok chicos, tenemos aquí la ruleta, ¿vale? Que he añadido algo, ¿vale? Que muchos de vosotros me estuvierais pidiendo, porque esto es algo que hicimos en LinaBlogs, ¿verdad? Sí Así que chicos, en LinaBlogs, ¿vale? Podéis irte a verlo Que es una mezcla entre ruleta de besos y ruleta de legendarias Que he dicho, ¿vale chicos? Que no tiene, o que, o que, o que he modificado Bueno chicos, he quitado los comunes, ¿vale? Porque a nadie le gustan los comunes Y he puesto besos Me tocará besarte, te tocará besarme Chicos, no lo sé No lo sé, pero me toca a mí, ¿vale? Chicos, ya sabéis que yo tiro de la ruleta Y si a mí me sale algo, Evelyn me lo tiene que dar ¿Estás preparada? Chicos, paren, paren, ¿estás preparada, Evelyn? Sí Evelyn está preparada Ok chicos, vamos a ver qué es lo que me sale No común Ok, Evelyn, ¿qué neón me va usted a regalar? Neón Uy, neón No común Lo decía nada de neón No común, no común Estoy aquí, estoy aquí, estoy bien Ok, voy, voy, voy ¿Qué no común me vas a regalar? Pero quédate quieto, que no te puedo dar nada Estoy aquí Ahí está Vamos a dar un ítem A ver qué es lo que me da, ¿vale chicos? No estás aceptando ítem Ah, ah, ok chicos, es verdad que es que no acepto ítem ni tradeo Literalmente, siempre lo tengo así porque me regaláis como demasiadas cosas Y es como, chicos, quedaron vuestros objetos para vosotros, en serio Es como siempre digo, lo mismo que me vas a regalar, chicos Tengo miedo, tengo miedo Estoy intentando mirar la pantalla y no podía, tío Onda, literalmente no podía ir a como, ok Bueno, no está mal No está mal, no está mal, ¿vale chicos? No está mal Es tierno Es verdad, es bastante tierno Bueno, voy a ponerme a mi dragón Ey No desprecies a mi pato ¿Sabías que podríamos hacerlo crecer y tener un meganeón? Sí, pero no sé qué tanto puede tener el pato un meganeón de bueno Él se llama Daniel Sucio Chicos, me sigo riendo de Daniel Sucio, ¿vale? Ahí se ve Es que, ¿por qué le ponéis libros así a vuestras mascotas, chicos? Ok Vamos a... Ok, yo quiero un beso ¡Neón! ¡Neón! ¡No, venga, hombre! ¿Cómo le va a tocar un neón? No puede ser ¡Paren, paren, 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 paren! Por favor, enséñate a Daniel Sucio ¡Ay! Paren, chicos Paren, paren Porque le tengo que dar un neón Pero antes que nada Antes que nada, ¿vale, chicos? Antes de darle el neón Tengo que decirte una cosa ¿Qué? ¡Ay! Puedes poner un puesto de limonadas Que necesito comprar limonadas ¿Por qué? Porque no tengo nada para beber ¿En serio? Ok, paren, chicos Yo, mira, pero ahí toda feliz, ¿eh? Le tengo que dar un neón, ¿vale? Le tengo que dar un neón Pero, claro, no le quiero dar un neón muy tocho, ¿vale? Ok, vale, perfecto Dale el artículo de la mochila Toma Ahí está Ok, chicos ¿Paren que te lo pongo a uno? Yo ya estaba comprando, chicos Paren Yo ya estaba comprando limonada a 10 ¡Te doy un gatito! Te doy un gatito, chicos Es que Se llama Rosa Aparte, también le estoy dando limonada a mi dragón y todo eso Pero, chicos Vamos a lo que viene siendo a otra ronda Chicos, ya mientras lo digo Sigo cumpliendo necesidades al dragón, ¿sabes? Como que a mí me da igual ya todo Simplemente le doy a que el dragón dé sus necesidades Chicos, tengo dos posibilidades de que me toquen el beso Pero es que Como no me toque Voy a quitar el no común Y voy a poner también beso Porque quiero darle a pesar un beso Ok Ok, chicos ¿Que le toca o le toca? Le doy ¡Ah! Se ha quedado en medio, gente Paren, se ha quedado en medio entre Dream Pet Y... Justo en el medio Le doy Como quieras Chicos, le doy otra vez Porque se me ha quedado justo, justo, justo en el medio Ok ¡Ay! ¡Meganeón! ¡Paren! ¡No me digas! Chicos, no sé siquiera si tiene meganeón Sí, tengo ¿Sí tienes? Paren, 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 paren Aquí hay business Ok, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? No, no Yo no voy a saber cuál te voy a dar Hasta que no lo ponga ahí Ok Ok, chicos Vamos a ver los business Los business son los business Porque me robaste mi neón, meganeón Mi dragón ¡Ah! Mi unicornio ¿Tienes algún meganeón? Que sí Tiene meganeones, chicos Paren, yo Porque lo estoy buscando Literalmente me sorprendió Bueno, yo de mientras voy a cumplir necesidades a mi dragón Es que sabes que es el problema No me está cargando del todo el inventario Chicos Chicos Es que no me entero Chicos Encima me ha rechazado del trade Esto no puede ser Gente Evelyn sigue sin darme mi meganeón Yo creo que esto me huele a esta fita No, me echó, me echó Me huele a esta fita Te prometo que me echó y que no era Ella, ella, ella dice que le echó Yo la verdad es que no le creo No me he cargado nada Además yo te lo dije Tío, pero lo puedes buscar por meganeón Así No, es mentira, es mentira, es mentira, es mentira Es mentira Chicos, se lo ha creído Lo estaba buscando realmente Paren Quiero que me dé mi mascota meganeón Y no me está dando nada meganeón Tengo un mono Ese mono era mío Es Nico el Curioso Tengo un mono O no tengo un mono Es mío Que lo perdí Gente, no me quiere dar ¿Lo querés? Bueno, está bien Digo, tengo otros Pero El que quiera Solo quiero que me dé uno Pero chicos, se está evitando Bueno, pero hagamos una cosa Me devuelve mi unicornio rainbow Bueno, te devuelvo tu unicornio rainbow Porque ese se lo presté Creo que era para una miniatura O algo así No, te lo gané en un reto Pero bueno No, mentira Sí Mentira Sí Mentira Que te lo presté para algo Que venga, hombre Tía Venga ya Que te lo presté para algo Creo que estábamos Da manico Da manico, hombre Ok, chicos Paren, le toca a Evelyn Toma Toma Sí que me gusta No tanto como a mí ¿Por qué te inventas cosas? No tanto como a mí Se está inventando las cosas, gente Literalmente Para ver qué toca En el medio No Bueno, sí Más o menos Dale Dale otra vez Ok Paren, chicos Vamos a ver qué es lo que toca Me ganeó Venga, hombre Pero tía Pero tía Pero tío Pero que acabo de ganar Pero venga, hombre Se lo devuelve Pero tío, no No, para, para, para Me ofrezco No, ya está No, ya está No, no, no No me lo des No me lo des No me lo des Ya está Ya se lo he dado No me lo des Se lo he dado A todas por culo Le doy a No, no No, no No, no No quería que me lo dieras Prefiero el beso ¿Te lo puedo devolver por un beso? Bueno Sé que no está en el plan Pero Bueno, dame el beso Igual no me lo devuelva Pero dame el beso Dame un beso Beso Hermosa Hermosa Ok Vale, chicos Eh Al final Ha habido beso Sin necesidad de De hacer otra cosa Paren Paren, paren Porque a quien le toca ahora mismo A vos Es verdad, chicos Yo de mientras Siempre hago lo mismo Juego a la ruleta Y a la vez cumplo necesidades Chicos Tengo que decir una cosa Voy Voy A por el beso O voy A por el A por la dream pet Vale, chicos Te voy a robar todo Tía Puedes hacer así Y listo No, no, chicos No lo tengo que ver Ok Ah, pasó por al lado del beso Meganeón No No me jodas No No me jodas Tienes algún meganeón Sí Ok, chicos Perfecto Tengo otro meganeón Venga, venga Venga, no vale que me devuelva el mío No, no vale que me devuelva Voy, voy, voy contigo Voy contigo Al final voy a terminar Dándole otra vez a Rainbow No, no, no Ven, ven Voy, voy, voy contigo Voy contigo Paren, 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 chicos Me tengo que ir con ella Ya está ¿Dónde está? A mí meganeón ¿Dónde está? Toma A ver qué es lo que me da Vale, chicos Es un ultra raro Estoy seguro Ya sé cuál me va a dar, chicos Ya sé cuál me va a dar Estoy seguro Vos me hiciste un ultra raro Te doy un ultra raro Pero qué cutre Al menos dame uno Que hayas hecho tú Lo que te has regalado Dos mil Pero qué cutre, tío Querías un meganeón No, no querías un meganeón Este me acaba de dar El que le regaló a dos mil Era eso, darte un gato Prefería el gato Bueno, dámelo y te doy el gato No, ya no, chicos Ya no le pienso dar el gato Qué cutre, tío Ok, gente Le toca girar a Evelyn Vale Para, 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 para Ahí está A Evelyn solo se le ve la manito Literalmente Vale, chicos Onda Solo se le ve la manito Al lado, callo No común, chicos No común No común Paren, 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 paren Te lo intercambio Chicos Se lo voy a intercambiar Por el beso Porque literalmente Para que le toque Un común Dame un beso Ven aquí Chicos Evelyn no se mueve Es que tengo que mover la silla Chicos Voy a hacer Una última tiración Vale Te voy a decir una cosa La única que se ha visto Beneficiada En esta partida O de las que más se ha visto Beneficiada En esta partida Es Evelyn Porque se ha llevado Un león meganeón Yo que me he llevado, tío Me he llevado a Nico Pero que ya era mío Un koala que realmente No ha hecho cero esfuerzo Y un pato tonto, tío Me he llevado a un pato tonto Y encima hemos descubierto Que hay otro pato tonto Gente que se llama Daniel Sucio ¿Entendéis? Es como Lo único que me he llevado De este video Son de gracias Literalmente Ok Chicos Llegó el momento ¿Vale? Y esta va a ser el mío Me va a tocar Una Dream Pet Y voy a hacer Que me des al unicornio otra vez ¿Ah, sí? Sí Chicos Me va a tocar La Dream Pet Ok Chicos Ahí va Dream Pet Dream Pet Dream Pet Dream Pet No me jodas Dream Pet No me jodas Gente 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 Para, para, para Para, para, para Me tocó la Dream Pet De verdad A ver que tienes A ver que tienes Vamos a ver chicos El unicornio dorado Enseñame el inventario El unicornio dorado El unicornio mega neón Tía Devuelve el rey mono neón El rey mono El rey mono No vale chicos El rey mono en serio Es la hostia Fijaos en esto Es que fijaos en esto tío Y además fijaos como se mueve Es que es Naruto tío Va de paseo con él Y mirad esto El prezoso R pro Este es más pro Pero os digo chicos Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video No olviden de reventar El botón de like Suscribiros Tanto a mi canal Muy importante Tanto al canal de Blintaman Chicos que encontraréis En la descripción Y así os digo Que nos vemos En un próximo video Un saludito Y hasta pronto